Con solo una mirada me volví loco Baby, si tú quieres, vámonos a tu modo Detienes el tiempo y me cuesta creer Que soy una bandolera, lera, lera Pa' dime que pera, pera, pera Pa' sácame de aquí Llévame junto a ti, ey Pa' dime que pera, pera, pera Aquí está tu bandolera, lera, lera Pa' sácame de aquí Llévame junto a ti, ey Perfume, versace, chica de nava y milo, baby Sin planearlo contigo, con vino Si se emborrachar no la pasa muy rico Quiero que tus labios sean los testigos Llenido de princesa Las demás le tiran, pero ninguna le llega A mi baby es peligrosa Ella es una fiera, desde que tiene la llave No sale de mi cabeza, yeah Nena buena, pero mala, cuando quiero